espero que todos estén bien de salud y bueno hoy quiero hablarles de las películas de la época de oro esto viene a raíz de que me compré una televisión nueva y está al conectarse te da un montón de canales en streaming y para mi sorpresa aparece uno dedicado a este cine es un reencuentro con mi pasado con mi infancia con mi juventud aunque no soy de ese tiempo esas películas pasaban cuando yo era niño y bueno ahora me puedo dar cuenta de la gran calidad que estas películas tienen por eso quiero hablar de este cine me encanta como muchos directores han plasmado en las películas los bailes regionales de los diferentes estados con sus diferentes vestimentas las fiestas con papel colgado en las calles de colores esta algarabía esta alegría este júbilo que hay en estas fiestas la gastronomía en fin este es algo que realmente es cultural porque hasta hoy en día seguimos haciendo fiestas de 23 días en la plaza de los pueblos en la noche hay juegos pirotécnicos y se viste de colores también la noche en fin es realmente espectacular y me parece que la gente y los directores incluso los extranjeros han notado esto y bueno últimamente esto lo podemos ver en la fiesta de los muertos que realmente ahora ya se está volviendo un fenómeno mundial ya que esta comunión con la muerte que todos tenemos pues no debe de ser algo negativo debe de ser algo que viene natural porque todo lo que tiene vida tiene algún día que morir y es parte también de la vida y creo que el mundo está haciendo esta comunión con con esta ideología y hoy en día en todo el mundo empiezan a pintarse de calavera porque es un recordatorio de que aquí estamos nada más de pasada y esto me parece que este pues es una de esas cosas surreales que hay en el país como muchas otras también como son la forma en que arreglamos este pues el por ejemplo el transporte público yo recuerdo que cuando me subía a estos camiones viejos tenían lámparas hechas con con frascos de cremas ponían la tapadera y la atornillaban y le ponían un foco adentro y después le ponían el frasco bueno cosas bastante extrañas para el extranjero colgaban muñecas ponían todo tipo de adornos en los tableros y colgaban zapatitos en en los tubos de donde te agarras en fin esto que se ha vuelto ahora otra especie de arte un arte espontáneo que hay en todo y que es bizarro y que hace a nuestro país más surrealista han tomado en otros países el tópico de la lucha libre con el santo y blue demon que son los iconos que yo recuerdo que tenía un amigo que me decía que cuando iban a ver esas películas en la matine o la matiné como nosotros la conocemos que en el intermedio se iban al frente a jugar luchitas con otros niños que no conocían bueno pues son otros tiempos y realmente estas películas se vuelven esa cápsula del tiempo donde ya nada es lo mismo la gente vestía de traje pantalones de vestir porque la mezclilla solamente la gente muy pobre la usaba tenía este estigma porque era muy es muy duradera la mezclilla entonces pues lo usaban solamente la gente muy pobre porque no podía comprarse muchos pantalones en fin este estigma también desaparece con el tiempo cuando las estrellas de rock y los mismos actores empiezan a hacer a ponerlos de moda y se termina ese estigma que sólo la gente pobre usaba esto entonces este legado y todas estas historias están plasmadas en este cine que es verdaderamente una cápsula del tiempo hay una pregunta que debemos hacernos y es el cinema ha influenciado la cultura o la cultura ha influenciado el cinema necesitamos primero entender una cosa el cine y la televisión vende ideas y productos y esto no es algo que yo me haya sacado de la manga no es extraño que compañías paguen millonadas cuando hay eventos masivos en televisión es porque funciona porque la inversión les va a regresar dividendos porque esta gente no son estúpidos su producto y su idea queda en el subconsciente de la gente y llegan a millones y millones de gentes entonces esto no es algo que se está inventando ahora ya entendiendo esto esto funciona todo el tiempo tú estás expuesto a estos personajes y estas imágenes en la televisión y en el cine y tú inconsciente o subconscientemente absorbes estas personalidades y estas influencian en tu vida por lo tanto esto es importante que lo sepas y que tengas esto muy presente que estas influencias pueden aparecer sin que tú mismo te des cuenta voy a hablar de pedro infante porque es el ejemplo perfecto y porque es esto es porque es el más querido el más admirado y el más popular de todos los íconos de la época de oro me atrevería a decir por lo tanto hay mucho más tendencia a que quieras imitar su manera de ser y me parece que en esta película de la vida no vale nada es un claro ejemplo de lo que estoy hablando este hombre que refleja en mucho nuestra sociedad y a muchas personas es este hombre que está perdido en esta película a quien personifica una persona que anda errante sin ningún destino y sin ningún por qué aconsejado de una botella y pareciera que no pero mucha gente romantiza con este tipo de vida él encuentra una mujer que le da su lugar y que quiere formar una familia con él pero él acepta que tiene un defecto y que este defecto no puede ser alterado que no puede ser cambiado y por lo tanto su destino es rodar y rodar como dice la canción y eso es algo que tiene una influencia negativa en la personalidad sobre todo como ya mencioné de los jóvenes que son los más fáciles de moldear mentalmente entonces pues si romantiza con este tipo de vida y esta película pues este se mantiene al aire y la ve mucha muchísima gente termina teniendo una influencia y termina convenciéndote que tienes un defecto que no puede ser este remendado que no puede ser enmendado debí decir y que y que no tiene remedio y este es el punto de la película y por eso me parece que es importante que las figuras a las que admiremos que son actores pero muchas veces admiramos a a lo a los personajes que ellos están tomando es decir a los que están personificando no al actor en sí y eso es muy peligroso por eso he tomado como ejemplo a Pedro Infante porque es una persona a la que fue muy querido y hasta la fecha tiene muchísimos admiradores pero sobre todo las mentes jóvenes no pueden realmente digerir lo que es real y lo que no cuando ven una película bueno es innegable que este cine tiene una gran influencia en nosotros porque quien no ha tenido o no ha querido tener una novia como la chorreada quien no ha querido pelear con el corazón como Pepe el toro quien no ha llorado de decepción o por perder a alguien querido quien no se ha tomado unas copas y ha querido llevar serenata a su novia en fin es innegable esta influencia que continúa en nosotros y es mucho gracias a este cine pero hoy en día hay muchas series donde los héroes se han convertido los narcotraficantes y realmente eso es peligroso porque estos personajes son a los que aspira la juventud a ser y bueno me parece que esto no puede ser de ninguna manera positivo para ninguna sociedad especialmente cuando la música y el cine y la televisión están exponiéndolos a estas influencias ojo bueno ya hablamos de las grandes producciones y de gran calidad que eran estas películas de la época de oro y de lo positivo que es bastante y lo negativo que es siempre no podemos remediar nuestra situación y bueno este me parece que este cine y el cine contemporáneo lo que necesita es un héroe necesita esa figura heroica que no tiene máscara y que no tiene capa que es un padre de familia que sale todos los días a trabajar para mantener a su familia es ese estudiante que con sacrificios saca su certificado de la universidad es ese inventor que cambia la vida de todos por las grandes ideas que tiene es ese detective que es incorruptible porque él quiere que su familia y sus hijos crezcan en una sociedad segura esa figura que es justa y que es humana y que tiene errores y que cuando comete errores los enmienda y los reconoce esa es la figura que nuestra juventud necesita ese es el tipo de héroe a lo que nuestra juventud debe de imitar y debe de ver como ejemplo las cosas no van a cambiar por un milagro que va a caer del cielo nosotros tenemos que tomar acción para tener la sociedad y el país que queremos pero todos necesitamos querer lo mismo que es querer un mejor país y me parece que no importa cuál sea tu partido político qué música te guste en fin nada nada es relevante porque me parece que todos queremos una mejor sociedad y un mejor país pero esto no va a pasar si no todos cooperamos y vamos en esa misma dirección son estos medios masivos los que con repetición te convencen de comprar cosas o de aceptar ideas y